Adomate Bapak ini panggil ke lagu Bila lagu padu menyanyi Ternyata dina promenasi Bajaran aja iku mencintai Bapak ini Bapak ini Pembelan Telah sijau Warnasila Bisa kiri Bimari kak Nuris kak Bimari kak Bapak ini Kayaknya Dinaisi Kadu panggil Bimari kak Bari kak Supadu Supahin Kadu panggil Jadi Pembali kak Bawa kak Bik Bawa kak Mieres más ya, tiranina, silísima, suplacita Sepanjim, secajata, secajata, secajata La llorna, la llorna, sana ya, te pico mali, la llorna, ya, la llorna La llorna, la llorna, sana ya, te pico mali, la llorna La llorna, la llorna, la llorna, la llorna La llorna, la llorna, la llorna, la llorna, la llorna Yo mani en una bocaSecasa Estaba cuánto Sería libre, es doloroso Y para todos Pumagis Ayuda a misión Mita y mi A tu manis Y mi rey París Y un patro Pumpe a mi A tu manis A tu locu Pasá Que se manda be pelee Ayuda París Ayuda Gracias por ver el video.